Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos canaleros, bienvenidos. Bueno, de cualquier país, pero sé que mucho canalero va a estar acá, evidentemente. Y vamos a reaccionar a su danza folclórica. ¿Qué onda con Panamá en esto? La cumbia es un género musical y baile reconocido como símbolo del folclor nacional. Tiene una conformación coreográfica y musical en la que destacan elementos principalmente africanos, además de españoles e indígenas. En esta ocasión vamos a apoyarnos para la reacción de un canal que se llama José A. Mancera. Se llama el video Ay, que viva, viva Panamá. No sé si sea una canción en específico, así se llama el performance o como esté el rollo, pero estoy completamente listo, amigos. Siempre que hay música, que hay arte, que hay danza, todo bonito, todo precioso, yo me dejo ser y dejo fluir todo, mis sentimientos, mis emociones. Estoy completamente listo, mis hermanos. Ponte muy cómodo porque vamos a comenzar. ¡Venga! Ojalá se escuche bien, está una grabación completamente en vivo. ¡Viva, viva, viva! Mi Panamá. ¡Ay, ay! Ya me estoy inventando, eh. Ok, digo, perdón por interrumpir, es una reacción, no esperemos menos. Oigan, qué bonito, primero que nada, buena coordinación de los bailarines. Yo no soy un experto en danza, claramente, pero sí, bueno, no soy experto en música, lo que quiero decir es que soy músico y comprendo un poquito más el tema. Es un ritmo, obviamente en latino, con toda la influencia, apoyado por mucha percusión riquísima. Yo soy percusionista, uy, qué rico, tum, 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 güirito, un güiro ahí sabroso, una acordeona que suena riquísima y que le da también todo el sentido panameño, todo el sentido pudiera ser, pues sí, latino en general, porque también escuchas también, por ejemplo, un ritmo colombiano, un ritmo de la cumbia mexicana también. Es mucha influencia latina en general. Traemos en la sangre lo rico, papi, que los gringos que van a saber de eso, por ejemplo, ¿no? ¡Vamos! 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 vacilón a caray buena condición de los bailarines que bonito wey que bonito la coordinación entre músicos bailarines es única bellísima en los cortes oigan que por cierto mencionar también el tema del vestuario la vestimenta maravillosa que llevan las mujeres una falda que es enorme que para faldear debes de tener debe ser pesado eso yo me imagino que para cargarlo debes de tener mucha condición muchísima mis respetos totales para las bailarinas que sostienen esto y que es muy bello que también me imagino yo que debe haber un tema de corte y conflexión muy muy grande un tema de elaborar tu propio vestido que bonito sería eso ojalá y si muchas bailarinas le metan mano a ello este que más me llama la atención el sombrero de los caballeros no sé si sea el famosísimo sombrero panameño este sombrero pintado piteado como es a ver sombrero de panama perdón por olvidar el nombre amigos es el sombrero panama simplemente se llama así o que panama hats sería si no pero no es ese no es el mismo estilo creo que que no se ve diferente un poquito o no sé aquí díganme si se trata del mismo este sombrero típico que viva ah la voltecita padre eso que sabroso el ritmo coordinación máxima de los bailarines y también todo mi respeto y admiración para los músicos claramente hay cambio ver no hermoso si te inyecta un tema de algarabía ¿no? o sea como alegría y anda. Es que es latino, amigo. Traemos aquí en la sangre un ADN de fiesta y riquísimo. Oye, me encanta. Digo, ya vi el bello vestuario de las mujeres pero también el de los caballeros, aparte del sombrero. Una fina camisa. ¿Cómo le llaman? No sé si sea la misma o si la ande regando un poquito ahí, me estoy equivocando, con la guayabera. Yo conozco, hay un término acá que se le llama la guayabera. No sé si sea muy mexicano o de donde venga, desconozco. Pero es una camisa muy linda, muy elegante. Un pantaloncito planchadito, maravilloso negro, bien línea. Así decimos acá en México. Andas línea, papi. Y también las botitas se ven maravillosas, ¿no? Me gusta, me gusta bastante el traje típico de ambos géneros. Y ni qué decir de los peinados. También las chicas se ve que le ponen mucha producción a los peinados, al tema del maquillaje y demás. Y sí, es disfrutarlo. Creo que ya se terminó el video. A ver, continuamos. Ya estamos en los aplausos. Ay, que viva, viva. Ay, que viva, 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 viva Afro panameño, ahí con el sabor total, ¿no? Representando a su bandera. Maravilloso, ¿qué les puedo decir, mis hermanos, conservar esto? Hay que aplaudir este tipo de costumbres de las danzas folclóricas tradicionales de nuestros países. Acá en México también a mí me encanta ver todo lo relacionado a la danza de los viejitos, la danza folclórica. Acá se divide mucho por las regiones, ¿no? Cambia mucho de repente el norte, el sur, el centro es muy diferente, el bajío y demás, pero se disfruta todo, 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 de verdad que sí. Mis hermanos de Panamá, les mando un fuerte abrazo. Pura vida, mis canaleros, cuídense mucho y pues nos vemos en el próximo video. Si les gustó esto, pues no olviden compartirlo, comentar aquí abajito, lo que quieran, comenten, vale, lo que sea. Y no olviden suscribirse a este canal si les agrada el contenido. Pura vida, nos vemos en el próximo video. Bye bye, que Dios siempre me los bendiga. Bye bye. Chau.